muy buenos días bienvenidos a mi canal muchísimas gracias por suscribirse dios me los bendiga gracias su apoyo nuestro canal está creciendo muchísimas gracias saluditos hoy haremos un rico amarillo de pollo amarillito oaxaqueño de pollo ocupamos con nuestro amarillito 8 tomates rojos a la vez 5 tomatillos 8 chiles guajillos 7 gramos de comino un pedacito de cebolla 5 dientes de ajo un pedacito de canela orégano esto va a ir asado y un poquito de masa para hacer nuestro amarillito y las hojas santas que son 4 ocupamos pimienta y sal ahorita procederemos a cocer nuestro pollo con un pedazo de cebolla y unos dientes de ajo y las hojas santas pondremos en la lumbre nuestra olla con este 3 litros de agua con 3 litros de agua cubrimos nuestro pollo le vamos a agregar un pedazo de cebolla un pedazo de cebolla 5 dientes de ajo 5 dientes de ajo y su hoja santa y su sal lo dejamos cociendo como unos 45 a 50 minutos como es flama grande el flama fuerte se nos cuece rápido procederemos a hacer nuestra cebolla nuestra canela nuestros dientes de ajo 5 dientes de ajo un poquito de orégano y 7 gramos de comino 7 gramos de comino los chiles guajillos si gustan ponerlo así o lo quieren desvenar porque si le dejan la semilla se le masen chilosito a mi me gusta con semillas pero si ustedes quieren que le salga menos picante le pueden quitar la semilla ya lo ponen a sal son otros chiles guajillos pondremos a asar nuestros tomates 8 tomates y 5 tomatillos ahorita los licuamos con el guajillo, el ajo, la cebolla, el comino y el oregano procedemos a licuar nuestro tomate asado y nuestro tomatillo le agregamos el chile guajillo asado le agregamos el chile guajillo asado nuestra cebolla, nuestros dientes de ajo, nuestro clavo y nuestra canela y nuestro comino le agregamos poquita pimienta le agregamos orégano y vamos a licuarlo para freír nuestra salsita una cazuela le pondremos tantito aceite o si gusta ponerle manteca le pueden poner manteca agregamos nuestra salsa al colador agregamos nuestra salsa al colador y le agregamos el pollo y le agregamos el pollo y le agregamos el pollo después de 45 minutos quedó cocido agregamos nuestra masita a la licuadora le ponemos caldito de pollo para ponerlo a licuar y agregárselo a nuestro amarillito de pollo le agregamos nuestra masa licuada hasta que quede espesito le agregamos nuestras dos hojas santas vamos a esperar que espese y lo vamos probando a ver si está bien de sal me falta poquita sal y poquita pimienta esperamos que esté espeso y ya servimos unos 10-15 minutos que se espese pues ya nos espeso nuestro amarillito después de 15 minutos en la lumbre ahorita procederemos a agregar el pollo para degustar pues ya quedó listo nuestro amarillito lo acompañamos con arroz ahorita procederemos a degustar mi tortillo voy a agarrar así y luego así muy delicioso te quedó mal pues nos quedó riquísimo muchísimas gracias por suscribirse nos vemos en el próximo video dios nos bendiga y cuídense mucho saluditos adiós adiós adiós